Apenas pasó el minuto de silencio al que se sumaron varias emisoras del país, entre ellas Radio Ñanduti siguieron los bocinazos, tratando de alguna manera de captar la atención de las autoridades, para pedir que la justicia cumpla con su papel en el asesinato de Pablo Medina y Antonio Almada, la narcopolítica y que nada quede impune. Si la unión de gremio de la radiodifusión tuvieron la idea, no fue mía, y me parece fantástico. Yo al comienzo pensé, dije, ¿será que vamos a estar juntos? Y estuvimos, me parece que es muy emocionante. Yo creo que tengo unos colegas maravillosos. ¿Qué marca esto en la historia de lo que es el periodismo? Y el repudio, el repudio a querer hacernos callar, ese repudio a pensar que una muerte no nos va a hacer callar nadie. Nadie. Don Humberto, el presidente dice que no van a permitir que la narcopolítica esté presente. El mensaje que le envían las radios es que tampoco van a permitir que... Pero querida, Santiago de la Guizamón murió, me dijo, creo que el presidente, Machuca era el ministro, Andrés Rodríguez presidente. No creo más en ningún presidente ni en ninguna promesa. Pero vamos a seguir luchando. Sin ellos, no importa. Vamos a luchar nosotros. No creo más en ninguna autoridad. Estoy un poco descreído para eso. ¿Este grito silencioso se podría repetir? Sí, se va a repetir. Los taxistas estuvieron presentes frente a la emisora y al son de sus bocinas y con un listón blanco se sumaron al reclamo. La organización ciudadana Banderas Blancas también estuvo presente ondeando su principal arma. El color blanco que significa paz. Y no hace falta tener un revólver para construir la paz y ser violentos. Nosotros con una bandera blanca estamos simbolizando lo que queremos. Y tenemos a la gente que se une a nosotros porque todos queremos un Paraguay más seguro. Así también como todos los ciudadanos paraguayos también tendremos que adherirnos a esta campaña por un Paraguay más seguro. Porque es una cuestión de vida o muerte. Así de sencillo. Entonces, bueno, ¿por qué no acoplarnos todos? Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Antonella Briniardelo.